Bueno, Seba, son los partidos que uno quiere jugar, ¿no? Que espera por el rival. Hoy fue un partido interesante, yo lo veo de afuera. Un partido interesante, como hablando con Marcelo, tu DT, tuvieron ustedes más chance en el primer tiempo. Pero no es un rival cualquiera, Indú. Hay que respetarlo, me parece, ¿no? Y ustedes también. Ustedes hicieron lo suyo para llevárselo a este punto y no se dio. Y si nosotros íbamos a jugar la comunidad final, la verdad que fue un partido muy táctico. El primer tiempo jugamos muy buen fútbol, tuvimos varias claras. Y ahí hablando con los chicos me contaban que se quedaron sin piernas. La verdad que después ya del segundo tiempo hicimos un poquito más de tiempo y tuvimos más la pelota para dejar pasar los minutos. Me parece que de parte de los dos grupos hay una afinidad, hay amistad y respeto mutuo, ¿no? Hay mucho respeto y sí, nos llevamos todos muy bien. Bueno, yo conozco a David, conozco a Edu, Alfonso estuvo entrenando con nosotros un año, así que la verdad nos llevamos todos muy bien. Y eso es lindo también, ¿no? ¿Y el fútbol playa cómo hablás? Y el fútbol playa ahora estamos afuera. ¿Estamos afuera, no? Estamos afuera. Cambió el técnico, el técnico convocó a otros arqueros, así que bueno, estamos luchando para volver. Bueno, Seba, gracias. Y siempre el respeto porque te veo más controlado, te veo más tranquilo. Cambié, cambié, cambié. Los años pasan, los años pasan. Gracias, Seba. No, 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 no.